La Unión General de Trabajadores ha criticado hoy sábado las medidas de ahorro implantadas por Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que conllevan una reducción de presupuesto en 100 millones de euros. Eso supone 3.200 despidos, es decir, es incremento de paro, netamente. Pérdida de calidad en el sistema educativo, incremento de paro. El secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT Madrid, Eduardo Sabina, ha señalado que la propia Esperanza Aguirre ha admitido la falta de fondos. Ahorran dinero, la propia Esperanza Aguirre el otro día dijo que no tenían ni un duro y entonces lo van a sacar del sistema educativo. De hecho, según Sabina, hay un desajuste entre la inversión presupuestaria en educación y la renta per cápita en Madrid. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que más renta per cápita tiene y en inversión por alumno es la última, por lo tanto ahí hay un desajuste. Sabina ha criticado el aumento de horas lectivas del profesorado planteándose la ilegalidad de esta medida. Lo que se está haciendo es reducir el número de horas complementarias que tienen los profesores y transformar las lectivas y para mí me parece que eso es un problema gravísimo para la calidad del sistema. Respecto al desempleo entre los jóvenes, ha asegurado... Evidentemente a los jóvenes hay que darles una alternativa. Es decir, tú no puedes tener a la juventud en un proceso formativo, crear la juventud que es mejor formada de toda la historia de España y resulta que salgan y tengan un puesto de trabajo. Se está diciendo, bueno, es que los jóvenes cuanto más formación tienen mejor se colocan, pero ¿cómo se colocan? Además ha denunciado que las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid durante estos cuatro años no garantizan que todo el conjunto de la población acceda a esta educación, aludiendo a una diversidad artificial de centros y calificando el Bachillerato de Excelencia y los institutos con estrellas de actos propagandísticos.